Pensarás que voy quedando sola, no, no más Sentir que estás, pero no hay más que sombrar, solo más Tú te vas, yo te invento, quédate, sin tu cuerpo no siento De tu piel, me detengo más, si no hay más me pierdo, si me pierdo Piénsame sola, de tu voz al silencio, sueño que tocas Despierto, no te siento, piénsame sola Y nada queda de mí, sueño que tocas, no, no puedo sin ti No olvidarás lo que en mi piel deseo No podrás sentir que estás y solo pasa el tiempo Solo más Tú te vas, yo te invento, quédate Sin tu cuerpo no siento De tu piel, me detengo más Si no hay más me pierdo, si me pierdo Piénsame sola De tu voz al silencio, sueño que tocas Despierto, no te siento, piénsame sola Y nada queda de mí, sueño que tocas No, no puedo sin ti Tú te vas, yo te invento Quédate 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 Sin tu cuerpo no siento De tu piel, me detengo más Si no hay más me pierdo, si me pierdo Piénsame sola De tu voz al silencio, sueño que tocas Despierto, no te siento Piénsame sola Piénsame sola Y nada queda de mí, sueño que tocas No, no puedo sin ti Piénsame sola De tu voz al silencio, sueño que tocas Despierto, no te siento Piénsame sola Ni nada queda de mí Ni nada queda de mí Piénsame sola Piénsame sola